La competencia evidentemente es un delito federal, es para directamente los tribunales federales y la fiscalía y evidentemente los jueces federales, con lo cual esto que se ha abierto ya entramos en un fraude de ley. Las pruebas son endebles porque no se sujetan las pruebas directas en cuanto a la imputación del expresidente Trump. Evidentemente hay que verlo, quería hablar de las pruebas porque evidentemente como mucho podría haber un delito fiscal o una falsedad documental, no habría mucho más porque no se puede relacionar la causa con el efecto directamente, por lo cual no tendríamos. Por eso digo que las pruebas son endebles. Y tercero, hay que verlo en clave electoral, evidentemente esto está beneficiando a Trump, pero al mismo tiempo la jugada que le está queriendo hacer el Partido Demócrata, pues evidentemente les está saliendo bastante mal porque ha unido al Partido Republicano desde un lado hasta el otro, cuestión importante para ganar las próximas elecciones. ¿No se inhabilita para ser presidente? No, no, el juicio será mucho más tarde, con lo cual, y referente a lo primero que ha dicho el señor Roberto Centeno, totalmente de acuerdo con él, porque han salido las cifras de contratación de este mes y hablaban de una bajada del paro de 48.000 personas. Cuando ha habido una contratación, repito, una contratación oficial por parte de las administraciones públicas de 30.000 personas, con lo cual evidentemente se está ralentizando todo lo que es la creación de nuevo empleo por parte de la iniciativa privada y por parte de la creación de empresas de los nuevos autónomos. ¿Por qué? Porque seguimos maquillando los contratos indefinidos con los contratos fijos discontinuos y con los contratos temporales quitando esta contratación oficial del gobierno que son 30.000 personas. Exactamente.